Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Ricardo Ortiz de Chaos Group y en este video vamos a revisar una característica que tenemos a partir de Vray 3.1 para 3ds Max o nuestro primer service pack de Vray 3 para 3ds Max, que se llama Opacity Modes esta característica nos permite tener diferentes modos de interpretar la opacidad de manera que podemos favorecer a Image Sampler y reducir tiempos de render quiero mostrarles como funciona, si yo veo mis materiales que tienen opacidad por ejemplo en este caso para mi geometría que es un árbol, tengo dos principales hojas y cada una de estas hojas tiene opacidad, obviamente si ustedes miran en las opciones del material tenemos en Opacity Mode, tenemos tres diferentes tipos para interpretar esta opacidad Normal, Clip y Stochastic, entonces vamos a revisar cada una de estas en cuestión de tiempos de render para saber cuál podría ser más conveniente según las necesidades de nuestra escena lo primero que voy a hacer es lanzar un render con ambos modos en normal y posteriormente iremos cambiando, voy a lanzar el render voy a prender mi opción de ver mi estampa de tiempo y también quizás durante el transcurso del render voy a acelerar mi grabación para no tener que estar esperando mucho tiempo en silencio mientras transcurre este proceso de render ok, ya ha terminado mi render, se ha llevado alrededor de los tres minutos y algo en segundos voy a guardar este render para poder comparar los diferentes resultados que obtendremos utilizando los diferentes modos de opacidad lo que voy a hacer ahora es cambiar mi modo de opacidad por ejemplo a Clip como les comento, este tipo de características simplifican la interpretación de la opacidad de manera que favorecen a Image Sampler voy a lanzar el render en modo Clip y vamos a ver cuál es el tiempo y el resultado que me va a dar esta característica ok, ya ha terminado en modo Clip ustedes pueden ver que tres minutos ha bajado a un minuto cuarenta segundos voy a salvar este render para poder hacer un comparativo con respecto al modo normal y entonces vamos a mirar cuál es el resultado pueden ver que hay una variación en cuanto a calidad pero si ustedes desde un inicio utilizaran modo Clip prácticamente no notarían que tienen esta diferencia y puede favorecer muchísimo sobre todo para reducir tiempos de render cuando su geometría no es su actor principal puede ser muy conveniente y no tener que utilizar tiempos de render prolongados entonces vamos a revisar la opción de Stochastic voy a cambiar ahora ambas opciones a Stochastic que este sistema es un tanto aleatorio y vamos a ver cuál es el tiempo que nos lleva con esta característica ok, ya ha terminado en modo Stochastic es mayor que en modo Clip dos minutos cinco segundos pero menor que en modo normal voy a salvarlo y vamos a comparar entonces este resultado con respecto al modo normal podremos ver que la diferencia es menor en realidad no es significativa pero el tiempo de render si ha reducido considerablemente bien, ustedes pudieran elegir entonces entre estas diferentes características de cómo interpretar opacidad para favorecer sus tiempos de render espero que esta guía sea de ayuda para ustedes muchas gracias por ver este video mi nombre es Ricardo Ortiz de Chaos Group hasta pronto